Salmos 134, Exhortación a los Guardas del Templo, Cántico Gradual Mirad, bendecida Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecida Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén.